Me encuentro a una persona mayor, como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia. Y me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor lo saludaría. A lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría. Ah, sí, cómo no, es distinto completamente, es muy distinto. O sea, un familiar de un delincuente, si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren, en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos. Eso no lo van a entender nunca. Y además, no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso, tiene el pensamiento conservador mucha carga de odio. Para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos, en su pensamiento. Y es, como lo dijo el escritor Moreno, quemarlos en la plaza. Así piensan. Son muy dogmáticos, muy fanáticos, no le tienen amor al pueblo. Y bueno, pues yo los respeto, pero yo no quiero ser como ellos. ¿Cuántas fotos tengo yo? Con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel. No exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados. No es para presumir de México, porque donde quiera que voy, foto, foto, foto. No. 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 No.